Bueno, Chaki, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Viniste desde Tijuana para platicar tus historias en Garzada. Así es, bueno, pues aquí vamos a estar platicando un poquito de nosotros, qué ha sido de nosotros para decir dónde estamos. Yo creo que mucha gente me puede ver arriba del ring y puede decir, bueno, es una peleadora, una deportista, pero créanme que organizarse para llegar a subirse al ring, la disciplina para llegar a subirse, yo creo que es la clave, ¿no? Es la clave de todo, pues ahora sí que el éxito, ¿no? Y una vida donde además no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? No, no, claro que no. Y es que Jackie Nava, destacada boxeadora mexicana, desde que tenía 12 años se aficionó por los deportes de contacto. Obtuvo el título de cinta negra en karate y lima lama y desarrolló sus primeras técnicas de defensa personal en el kickboxing. Sin embargo, lo que realmente le acercó al box fue un régimen de ejercicios que inició con el único objetivo de bajar de peso. Esta disciplina considerada hasta hace poco tiempo solo para hombres, en solo unos años la llevó a romper los cánones y convertirse en la máxima representante femenina del boxe en México. Ella es Jackie Nava y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Jacqueline Nava Muet nació el 11 de abril de 1980 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Ella, junto con sus hermanas, Michelle, Melissa y Stephanie, creció en un hogar humilde que su padre, el mecánico automotriz Rodolfo Nava, se esforzaba todos los días por sacar adelante. Trabajaba mucho para sus viejas, como nos decía. Pero bueno, él nunca organizó mucho el dinero, lo que ganaba, se lo gastaba en nosotros. Entonces, sí nos... Vivían al día. Así es, así es. Siempre fuimos de escasos recursos. Vivimos mucho tiempo en una casa, después nos mudamos a una propia, pero era un cuartito, vivíamos todos juntos. Sí, era difícil. A veces tenemos que esperar a mi papá para que nos diera dinero, para poder cenar. Fue una etapa donde sí se batalló realmente. Sí, mi papá sí batallaba para comprarnos las cosas. Siempre lo que nos enseñó es a ganarnos las cosas, más que nada. Todo lo que él nos decía era, lo que traigo mi pantalón es lo que hay. Y pues nos adaptábamos. A veces sí batallábamos con él porque, pues digo, era mecánico y a veces nos llevaba a la escuela, a veces lloviendo o nunca tuvo un carro completo. Qué curioso, que era mecánico y él nunca pudo tener un carro. Así es, nos llevaban carros prestados o los que estaba arreglando. Y a veces que tenía... Si tenía un carro, a veces nos metíamos por la ventana porque no abrió la puerta. A veces se quedaba, la pila no funcionaba y ahí nos tenías empujando. Entonces, a veces a mí me daba vergüenza y renegábamos. De hecho, mi mamá y todas renegábamos. Inquieta desde niña, a los cuatro años, Jackie comenzó a practicar gimnasia olímpica y técnicas de flexibilidad en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno, en Tijuana. Pero fue en 1992 que descubrió su verdadero talento para el deporte, el Himalama. Una técnica de defensa personal surgida a mediados de los años 50 en la Samoa Americana y que en Tijuana tenía una base importante de seguidores, entre ellos su padre, quien practicaba además karate. Empecé a pasar cintas, ir a torneos. Llegó el momento que estaba yendo a torneos y empezaba a competir con las mismas personas, con los mismos del área de San Diego, de Rosarito. Entonces, me veía los mismos. Entonces, como que decía, bueno, algo me hace falta. Tengo que hacer otra cosa, algo más grande. Se me dio la oportunidad de pelear kickboxing con mi entrenador. ¿Y era quién tu entrenador? Es Jorge Salazar. Él es Cinta Negro de Lima, Lama. Y bueno, por medio de él, más que nada, me consiguió una pelea en kickboxing, pero ya eran golpes de verdad, ya no eran nomás marcaditos ni patadas así nomás al aire. Esto sucedió en 1996 en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California. Jackie, de apenas 16 años de edad, debutó profesionalmente en un duelo que desde un principio dominó y en el que obtuvo la victoria por decisión unánime sobre la encenadense Luz González. Ha sido muy curioso cuando he empezado en el deporte, tanto en el kickboxing como en el box, porque iba como costal, como conejillo de indias más que nada. Y de hecho gané la pelea, sí salí con el ojo así todo morado, pero gané la pelea. Tuvo varios torneos, participó en torneos nacionales, torneos estatales, y se le veía que era una muchachita muy habilidosa. ¿Qué opinaba tu mamá de que tu papá te acercara a este tipo de deportes? Tú eras su primera hija, la mayor, la que tendría que ser el ejemplo, y de pronto los que somos de provincia, nuestras familias son más tradicionales. Sí, sí, sí. Pues yo veía a mi mamá que apoyaba a mi papá en todo lo que decidiera. Por eso no fuimos niñas muy delicaditas, vaya. Éramos más, y sí, fuimos un poquito más toscas, sí. Mi mamá veía que me gustaban más cosas más fuertes y me apoyó. Pero sí, al principio como que sí. De hecho, todavía va a las peleas y está con el nervio, ¿no? Sí, sí, sufre bastante. Le digo, vaya, apoyaban como treinta y tantas peleas y todavía sufriendo. Pero uno lo ve de otra forma, porque a ella no le gusta que reciba golpes o que me lastimen. Me dices una cosa que me llama mucho la atención. 16 años, tenías más o menos en esta época, 16, chiquita, estás empezando, pues realmente, que si la coquetería, que si no, y de pronto te ves con un ojo morado. Oye, y eso, deja tú como se vea, duele. Sí, pero nunca me importó en ese aspecto, nunca me importaba, o sea, nunca me importó es de verme bonita, o verme, o sea, porque yo no era una niña, un muchacha, pues ya tenía 16 años, que le importara mucho eso. De hecho, yo me vestía muy, pues más... Masculina. Así es, así. Sí, las tres somos, bueno, no nos gusta tanto estarnos maquillando, peinando, con un par de tenis, nosotras somos felices. Ya un tiempo para acá ya me, ya me, se va dando cuenta uno de todo, ¿no? Pero, pero sí, no me importaba mucho eso, yo quería triunfar en algo, yo quería hacer algo, yo todavía no sabía que iba a llegar a ser, ni sabía que todavía que iba a estudiar, pero yo quería triunfar en algo y destacar, ¿no? En 1998, Jackie comenzó a estudiar la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tijuana y comenzó a combinar sus entrenamientos y torneos con sus estudios. Sin embargo, fue justo en esa época en la que estuvo a punto también de abandonar el deporte luego de sufrir una dura derrota sobre el ring. Fue una pelea donde me dolió mucho el haber perdido, dije yo ya no sirvo para esto, o sea, era como un hobby según yo para mí, es el deporte, y dije no, ya no sirvo para esto, dejé de entrenar, dejé de entrenar karate, de todo, de hecho subí mucho de peso, yo creo que sí llegué a más de 70 kilos. No me digas. En serio. Con tu estatura. Así es. ¿Cuánto mides tú? Uno 60. Uno 60 y 70 kilos. Más de 70 kilos. Ves las fotos de antes y la ves ahora y sí es muy diferente, es toda muy cachetona. Muy cachetona y muy cadrona, muy cadrona, muchas piernas. Ya digamos que después de haber sido tan disciplinada, de haberte cuidado tanto, te abandonaste. Así es, así. Y empecé a estudiar, ya estaba en el tecnológico, en la universidad, y me dediqué más que nada a la escuela. Estaba yo en segundo semestre, me encontré con Miguel Reyes, que es mi entrenador, actual entrenador. Él abrió un gimnasio de kickboxing y me dijo, pues vente, Jackie. De hecho, pues me vio muy gordita y me dice, vente, Jackie. Dice, para de perdidas, vente un día a la semana, me dijo. Un día y te enseñamos. No le hace que no pelees, me dice. Nomás te enseñamos la técnica para que vayas bajando de peso y cosas así. Nunca pensé que fuera a ser una gran deportista como yo es ahora. Y pues así, así inició ella en el gimnasio, yendo a querer hacer ejercicio y bajar de peso. No me cobraba porque realmente no podía pagarle. Y poco a poco la fui convenciendo de que hiciera peleas de exhibición. Y pues claro, con la preparación iba bajando de peso y iba volviéndose más atlética. Y bueno, de repente salió una pelea, una pelea a los seis, siete meses salió una pelea amateur en sí. Y me dice, mira Jackie, que esta muchacha, que mira, que le puedes ganar, que la técnica, que esto, y que es mala y que cosas así. No quería, no quería volver a pelear por ningún motivo, porque pues tenía esa derrota que fue una mala impresión para ella en su vida. Y yo le dije, no, no Miguel, no quiero pelear, no quiero pelear. Le digo, yo nomás quiero hacer ejercicio, no, no quiero pelear. Total que, ay, me tienes peleando. Me tienes peleando con esta muchacha y le ganamos. Le fue muy bien, hizo una excelente pelea. Me empezó a gustar, a gustarme lo que yo estaba aprendiendo, pues más que nada la técnica, como bloquear, como subir, dar las patadas, todo. Pues bueno, vamos a seguir probando, vamos a seguir probando. Jackie Nava había decidido volver a subirse al ring y muy pronto llegó la oportunidad de pasar de las simples exhibiciones a las peleas en forma. Pero entonces, a principios del año 2000, su padre, Rodolfo Nava, fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Ya cuando mi mamá nos dijo que tenía cáncer, pues sí, sí, este, sentí, sentí como, como que todo se nos ven encima, ¿no? Al principio, este, pues tratando de que se iba a recuperar, con la esperanza que se iba a recuperar, que iba a traer a las quimioterapias, que iba a ir a recuperarse. Entonces, realmente, decimos, no, no puede ser que mi papá se nos vaya a ir tan pronto, ¿no? Pero el padre de Jackie no se recuperaría. Los médicos le dieron una esperanza de vida de tan solo seis meses, que sin duda han sido los más seleccionadores para la joven boxeadora. Cuando finalmente te dicen que tu padre tiene seis meses de vida, y la figura de tu padre para ti hasta ese momento, y creo que hasta el día de hoy no importa que ya no esté, ha sido muy importante, porque ha sido un apoyo muy importante, y porque fue un motor para llegar a ser lo que hoy eres. Sí, claro. Entonces, ¿cómo enfrentas tú, con la madurez que pudieras tener en ese momento, el que vas a perder a tu padre? Pues, lo primero que se me viene a la mente, pues, al no tener ese apoyo, esa presencia, era, dije, ¿sabes qué? Pues, dejo la escuela, me pongo a trabajar, hay que mantener la familia. Yo sé que mi mamá también iba a estar, este, dando su parte, todas, ¿no? Pero, pero en sí me faltaban, creo que me faltaban dos años, a ver. ¿Para acabar la carrera? Dos años, sí. No, casi tres años, faltaba para acabar la carrera, y, pues, fue una etapa donde dije, bueno, ¿sabes qué? Pues, mejor a trabajar, porque así estoy andando, y, y, este, ¿cómo voy a mantener mi carrera? Y, ¿cómo voy a mantener, cómo vamos a sobrevivir aquí? Pues, porque realmente, pues, mi papá no, no nos dejó un, un, este... Un patrimonio. Así es. Sin embargo, Jackie no dejó la universidad ni los entrenamientos, y fue en esta etapa que se cruzó en su vida un hombre que sería fundamental en su futuro, Mario Mendoza, un hombre que asistía al mismo gimnasio que ella, y quien poco a poco se convirtió en su confidente durante esos difíciles momentos. Era muy agradable estar platicando siempre con ella, ¿no? Siempre muy positiva y, este, a pesar de que estaba pasando por algunos problemitas en su casa. Lo platicábamos de manera, o sea, bueno, él dice que desinteresada, No, la verdad que sí, sí, fuéramos como amigos, platicábamos, ¿sabes qué? Pues, mi papá está así y esto. Pues, yo tratando de animarla, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, no te preocupes, va a salir bien. Mario siempre estuvo ahí, o sea, siempre la apoyó, y, o sea, empezaron como, pues, como amigos, y siempre estuvo ahí para escucharla, entonces le aconsejaba. Y al siguiente mes nos hicimos novios. Yo siempre digo que mi papá me lo mandó, ¿no?, como para que esté conmigo y que saliéramos adelante, ¿no? En ciertos momentos la familia empezó a presionar un poco también porque, pues, miraban que ella entrenaba y, este, le decían, no, pues, ¿sabes qué? Ponte a trabajar en lugar de entrenar, no, realmente eso no te va a dejar nada bueno. Y yo le decía, no, no, pues, ¿por qué? Si a ti te gusta, si es algo que a ti te nace hacerlo, pues, adelante, ¿no? Yo te apoyo en lo que pueda, yo te voy a apoyar. Si ocupaba el carro, si ocupaba un carro, me lo prestaba para que fuera a la escuela y me fuera a entrenar y luego regresaba a la escuela otra vez, ¿no? De hecho, hasta me consiguió un trabajo de medio tiempo. O sea, trabajabas, estudiabas y entrenabas. Hubo una etapa donde trabajaba, entrenaba y estudiaba también, sí. Me tocó, me tocó trabajar en la mañana. ¿En qué trabajabas, eh? Como dibujante, en un despacho de arquitectos. Y me tocó trabajar el fin de semana como mesera en un restaurante, en Rosarito. Era de locos, ¿no? Era de volverse locos. La verdad que yo recuerdo que andaba siempre a la carrera y, este, cantarse temprano a correr, este, o irse a trabajar, o a la escuela, este, entrenar y regresar a la escuela. Entonces, era, pues, ahora sí que tiempo completo. Sí, había veces que nos comentaba que ya no podía, que iba a dejar o de trabajar o de entrenar o de la escuela. Pero, pues, siempre ha sido muy tenaz, siempre ha sido muy tenaz y terminó su carrera y continuó, este, pues, entrenando para las peleas. ¿Cómo fue este proceso de despedida de tu padre? Porque tú trabajabas, entrenabas, estudiabas, lo cuidabas en algún momento. El día que se nos fue, yo, yo, yo fui la última que, que le tomé las manos, estaba ahí y, este, pero ya, ya sabíamos que se iba a ir, ¿no? Ya sabíamos que se iba a ir, este, y, pues, afrontarlo, ¿no? Fue una etapa dura, pero que, pues, nos hizo, nos hizo, digo, de alguna forma nos hizo salir adelante a las, a las, a las cinco, ¿no? A las cinco y, este, y lo recordamos con mucho cariño siempre. De hecho, mis peleas siempre van de casa, de manera muy especial, siempre ahí va en el shorts. Siempre traen el pantaloncillo para ti, apá, que es una frase que ella siempre ha traído en su, en su shorts desde que falleció. Pues, es una figura muy importante para ella. Siempre, siempre levanta su mano hacia el cielo, demostrándole a su papá que es la prueba para él. Jackie es campeona del mundo, es mexicana, es de Tijuana, es parte del boxeo latino. El 29 de mayo del 2001, Jackie Nava debutó profesionalmente en una nueva disciplina deportiva, el box. Empezó a boxear por azares del destino, no fue algo que ella, que ella buscara. Cuando ella peleaba, a mí me decían los promotores que boxeaba muy bien. De hecho, uno, un presidente de una asociación de kickboxing me dijo, oye Miguel, métela a boxear, ella pelea muy bien, ella boxea muy bien. De pronto le ofreció una pelea en Hawái y la aceptó. Había un amigo en Estados Unidos que me ayudaba a conseguirle peleas a ella y a todos mis peleadores. Y me comentó que le habían invitado para que Jackie peleara boxeo en Estados Unidos. Y me dijo, no, pues que en Hawái. Jackie, ¿qué onda? Me acaban de ofrecer una pelea para ti, pero de boxeo. Y dice, órale, de boxeo. Sí, y le digo, ¿y dónde crees? No, pues, ¿dónde? Dice, ya le dije que en Hawái. Dice, pues, vamos, Miguel. Y en ese entonces no había tantas boxeadoras en México, apenas se arrancaba este boom. Y Jackie toma el reto porque confiaba demasiado en su entrenador en el Miguel, acepta esto. Tú de chiquita te imaginabas que ibas a terminar siendo boxeadora profesional. No, 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 no. Pero creo que Jackie nació para ser boxeadora. Así es, los momentos más sorprendentes arriba y abajo del ring estaban por llegar a la vida de Jackie Nava. Jackie Nava comenzó a coleccionar triunfos tanto en el box como en el kickboxing. Uno de los más importantes ocurrió en junio del 2002 al ganar en decisión dividida el campeonato de Norteamérica en kickboxing en Albuquerque, Nuevo México. Pero dos años después, en el 2004, el kickboxing prácticamente pasó a un segundo plano en la carrera de la boxeadora. Y fue entonces cuando el campeón mundial de peso superpluma, Erick el Terrible Morales, la tomó como su pupila. Y ese año Jackie se coronó como la nueva campeona nacional de los pesos supergallo. 57 kilos de Tapu Vaya y enfrentaba a Socorro la chispita de 56 kilos la muñeca de Tepito. Y ese es el antecedente de Eduardo Cabarena de este... Por eso, salvo lo que opinen, el futuro de esta mujer está en la Unión Americana. Tengo entendido que eres una mujer que no eres propiamente de un perfil muy alto fuera del ring, en el sentido de eres más bien tímida, eres más bien cuidadosa con tu persona, guardas un perfil más bajo. Y arriba del ring te transformas. ¿Dónde empezó esa transformación? ¿Ahí? La verdad, no, 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 este, no me había preguntado eso. A mí lo que me gusta hacer arriba del ring es dominar la pelea. No me enojo, al contrario, trato de disfrutar lo que hago, pero sí de manera, pues, pues con potencia, ¿no? Con poder, como debe ser. Ni siquiera hombres pueden tirar los golpes tan bien ejecutados como los hace ella. Tiene una gran disciplina, es una mujer muy disciplinada y definitivamente tiene una entrega y unas ganas por sobresalir muy grandes. Pero a la escalada de triunfos profesionales en el box para Jackie también se sumaría uno muy personal, su matrimonio con Mario Mendoza el 25 de septiembre del 2004. ¿Debe de ser difícil? No, no difícil, sino debe de ser una vida curiosa, diferente, estar casado con una boxeadora. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, mi esposo me dice, no, pues tengo que estarte, tengo que estar ahí, este, cerquita de ti, dice, porque si se te acercan y que muy guapa y que esto y que lo otro, pues ahí está, luego, luego, pues porque, porque, así como diciendo, pues, pues es mi esposa, ¿no? Claro, es el oso, tu esposa. Sí, es el oso, es el oso. Sí se siente, se siente un poquito el celo, ¿cómo no? Tratamos de controlarlo porque, pues, hay que entenderlo, ¿no? Tenemos que entender, a final de cuentas, es su trabajo. ¿Tú eres celosa? Eh, sí soy celosa, pero cuando hay motivos, cuando hay motivos, realmente le tengo mucha confianza, nos tenemos confianza los dos. Yo no soy, yo no soy una persona que grite mucho ni que... Violenta. Así es, y él, él un poco, pero se calma, se calma. No, y contigo seguro se calma, o sea, imagínate. Los amigos me traen frito de que mi esposa que me pega y que cosas de esas, ¿no? Que no puedo hacer nada y todo ese tipo de cosas. Pero, eh, digo, eso, eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que el, 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 lo difícil viene en estar atrás de, de, de ella, pues, porque hay que privarse de muchas cosas también. Yo, yo, yo trato de, 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 de encargarme de todo lo que está detrás de ella, ¿no? Porque ella no se preocupe más que de entrenar y de, de, de ser bien su papel, ¿no? ¿Qué tanto es tu prioridad, tu, tu vida personal? Tienes 30 años, al día de hoy no has tenido un bebé. ¿Quieres tener hijos? Eh, sí están en, en... ¿En tus planes? En mis planes sí están, pero ahorita no. Ha sido ahorita, mi, mi prioridad ha sido el deporte. Ya es más demandante realmente la, la, mi carrera de lo que es el boxeo porque es, como para, para mí es como ya un trabajo, ¿no? Un trabajo que disfruto. Claro, es un trabajo. Un, un trabajo que disfruto mucho, la verdad. Y a veces ha jugado con eso. O sea, ha jugado bromeando, ¿no? De que, no, que ya me voy a retirar porque voy a tener hijos. Pero le salen oportunidades, entonces las quiere aprovechar. Cuando tenga a mis hijos, yo creo que el deporte ya no, ya no va a estar conmigo. O sea, ya no voy a estar peleando. Creo que sería, para mí sería otra etapa, más que nada, ¿no? En febrero del 2005, Jackie disputó el cetro mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, venciendo por nocaut técnico a la tapatía Leticia Arevalo. Tres meses después, el 5 de mayo, se convirtió en la primera mujer en lograr el título mundial al derrotar a la experimentada neoyorquina Leona Brown, en una decisión unánime. Y el 16 de septiembre del 2007, ganó el título interino de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, en el casino del Hotel Hard Rock en Las Vegas, Nevada. El lugar por excelencia de las grandes bolsas, aunque no aún para las mujeres. ¿Hay mucha discriminación para el deporte por ser un deporte de hombres practicado por mujeres? Yo creo que todavía es cuestión de costumbre de la gente. Todo México no está acostumbrado a ver boxeo de mujeres. A Jackie le costó mucho trabajo ir, como se dice, picando piedra, ¿no? Con promotores, con el mismo público que a veces no aceptaba ver a dos mujeres golpeándose en un cuadrilátero. Pero, te voy a repetir, la insistencia de ella, el trabajo, la perseverancia siempre en el cuadrilátero, se le han dado las cosas, pero ha batallado enormidades, ¿no? Para poder abrir esa brecha y dar la oportunidad para que el boxeo femenino salga, ¿no? A la luz pública. Al principio, pues, no había, tuvo que pelear dos veces con la misma, en otras ocasiones tres veces con la misma, porque no había peleadoras. No había, bueno, empezaban a surgir peleadoras, pero no eran del nivel de ella. Realmente ella era, a pesar de tener muy pocas peleas, era de un nivel muy elevado. Es un parteaguas dentro del boxeo profesional. Cuando un organismo tan prestigiado como el Consejo Mundial de Boxeo acepta hacer una pelea de título mundial femenil, nos toca en suerte que sea Jackie Nava la primera y la ganadora, la primera campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo es Jackie Nava. Creo que es un gran orgullo. ¿Qué pasa, Jackie, con el tema de la vanidad? Tú sales de una pelea, yo te he visto, a mí me ha tocado entrevistarte un día después de una pelea, y estás hecha pedazos de la cara, la verdad sea dicha, y pues al final del día somos mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Vives con un hombre al que te gusta gustarle, quiero suponer, y de repente pues te ves toda golpeada, y la vanidad, a lo que me refiero con esto es, no te da terror de repente verte al espejo y decir, ya mi ojo no va a volver a ser el mismo, o ya me rompieron la nariz, no sé qué lesión importante hayas tenido. Sí, pues he tenido una cortada, y sí, la nariz también en el año pasado. No ha sido parte primordial, vaya. Digo, mi esposo cuando me ve golpeada, a esas hasta me chulea los moretes también, o sea, yo creo que parte para que me sienta bien, ¿no? No es bonito, no es bonito para nada, pero al final de cuentas es lo que a ella le gusta, es lo que ella quiere. Yo le he dicho que a veces me gustaría poner la cara a mí, ¿no?, para que me pegaran a mí, pero pues no se puede, ¿no? Entonces vamos a apoyarla, ¿no?, en lo que podamos. El 16 de septiembre del 2008, Jackie Nava retuvo el título interino de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, luego de que el referee Guadalupe García detuviera al minuto con 33 segundos del octavo round el encuentro que sostenía con la argentina Bettina Garino, debido a la crítica condición en que ya se encontraba la sudamericana. Siete meses después, el 30 de abril del 2009, Jackie intentó repetir la hazaña al enfrentarse a la campeona mundial unificada del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo Marcela La Tigresa Cuña, la máxima exponente de los cuadriláteros argentinos, pero desafortunadamente Jackie perdió por decisión unánime. Sin embargo, su desempeño en el cuadrilátero era tan sobresaliente que comenzó a atraer la atención de quienes manejan este deporte. Hasta hace un año, año y medio fue cuando como que voltearon a verme los promotores ya como de manera estelar, vaya, porque siempre era la segunda estelar, la tercera estelar. Yo dije, bueno, algún día voy a ser estelar, ahí voy a estar, ahí tengo que estar, ahí tengo que estar arriba, viéndome, no, viéndome que podía lograrlo, pero tenía que arriesgar ciertas cosas, yo sabía que tenía que arriesgar. Y una de las cosas que Jackie tuvo que arriesgar es ni más ni menos que su integridad física, al enfrentarse a contrincantes realmente poderosas como ocurrió el 30 de enero del 2010, al pelear contra la panameña Chantal Martínez, en donde Jackie se desgarró la planta del pie y en esa condición siguió peleando. Jackie no puede ejercitar la ofensiva como lo hacía antes la panameña. Se lastima, Jackie no va así, caramba, la caída puede ser oficial, se lastima, siente el dolor, voltea a ver a su esposo. Nunca nos había pasado eso, nunca le había pasado eso, yo nunca había visto esa lesión, no sabíamos qué le estaba pasando, Mario le levantaba la punta del pie para relajarle el músculo, pero era, más le dolía. Y yo nada más le hacía así, ya casi llorando, porque me dolía bastante, ya tenía el dolor muy fuerte, de hecho ya estaba hinchado, yo creo. Y pues que me levanto, que ya hasta con un pie me levanté. ¡Qué momento más dramático! Sintió otra vez Jackie, tiene que caminar ahora más parada, no doblar las rodillas, la distensión es fuerte, el músculo no le está respondiendo, es un tirón, nos dice a su esquina lo que sucede ahí. Así que Jackie tendrá que soportar el trajín, señores, de por lo menos cuatro episodios. Jackie seguía boxeando con un pie, casi no se podía apoyar en el pie derecho. Y lo que podía esquivar y contragolpear, ahora se cuenta que hizo media pelea con un pie. Llevo a la esquina y le digo a mi entrenador, ¿qué raúl vamos? Le digo, porque pues ya me dolía, ya no aguantaba el dolor. Y luego me dice, el ocho creo, me dice. Y luego me dice, pasa el referee y me dice, ya va el nueve, me dice. Y yo, ya alarmamos. Le dije, ya, así acabamos, así como sea, pero acabamos, le digo. Prácticamente en un solo pie y a base de una gran velocidad y Chantal presionaba y presionaba y presionaba. Pero lo único que encontraba es estrellarse con los golpes de Jackie. Y ahora la campeona interina pesó super gallo del CMB. La princesa azteca. Sorprende a todo mundo esa situación dentro de la arena donde se llevó a cabo la pelea. Tuvimos que sacar cargando, no podía caminar. La lesión que tuvo no fue cualquier cosa, sí requirió de mucho tiempo de recuperación. Tuve yeso como unos tres meses, yo pensé que ya no iba a volver a pelear después de esa pelea. Fui a terapia, fui, o sea, fue una etapa muy larga donde, pues, fue descanso total. Una muchacha muy inquieta, muy inquieta, no puedes tenerla quieta. Al doctor le decía, tenía que tener reposo. Y para ella reposo era no entrenar nada más. Y estaba en la casa para arriba y para abajo. Hasta que la regañó el doctor. Le digo, no, reposo es que estés acostada con tu pie para arriba y no te muevas. Pero era difícil, es difícil. Para ella fue, este, estar atada fue muy difícil, pues, sí. Podía ir a pocas partes y no podía hacer absolutamente nada de ejercicios. Iba a hacer pesas y pues iba con mi... A fortalecerte la otra parte del cuerpo. Así es, la otra parte, sí. Y pues ahí me veía con las muletas y todo, pero pues tratando de hacer algo porque dije, no, 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 no me voy a detener esto así nomás porque sí. Y bueno, pues obviamente ella veía las funciones o iba, la invitábamos a algún lado, estaba en un ring cerca y pues le daba como el gusanito de cabeza subir. La primer pelea que tuve después de esa... ¿Qué fue contra quién? Fue contra una colombiana, Miranda, creo que se llamaba Guadalupe Miranda. Bueno, lo buscamos. Este, y peleé con ella en Tijuana, fue el regreso. Todavía mi pierna estaba totalmente, no la sentía totalmente al 100, pero dije, la voy a hacer, la voy a hacer la pelea, voy a, voy a, este, ver cómo funciona y pues llego a pasar, despegado estaba, ¿no? Como dicen. Este, entonces... ¿Y cómo te fue en esa pelea? Bueno, ganamos y de hecho ganóquil en el cuarto round. Y fue muy bien, muy bien, la verdad que sí. Este, y no, pues así fue como he ido otra vez, agarrando vía otra vez. Y, y al despegar, yo creo que el año pasado fue otra de las dos grandes peleas que tuvimos de, pues, demostrar, demostrar también que, pues, hay calidad de boxeo, ¿no? Yo creo que se, se puede, se pueden hacer muchas cosas. Jackie Nava regresó al ring en el 2010 para enfrentar a la colombiana María Andrea Miranda. Una pelea que la mexicana ganó en el cuarto round por knockout y luego de este siguieron otros dos triunfos por decisión unánime para Jackie. Y, entonces, se cerró la cita para un duelo frontal con quien, junto con ella, ha colocado el nombre de las mexicanas en un lugar importante dentro del mundo del boxeo internacional, Ana María Torres. El encuentro se llevó a cabo el 16 de abril en el World Trade Center del puerto de Veracruz. El objetivo era obtener el cinturón del título mundial de peso mosca. Una excelente pelea, no se equivocaron. Yo creo que al decir la pelea del año, yo creo que así va a ser. Ambas peleadoras tienen a todo el público metido. Pero en esta pelea los jueces declararon empate, por lo que el 30 de julio de ese mismo año se realizó un segundo encuentro. Vino en la segunda pelea porque decidimos cambiar la estrategia. Vamos a empezar rapidito desde el primer round, vamos a darle con todo, hasta con la cubeta. Y nos juntamos, de hecho, nunca habíamos hablado de una estrategia para hacer una pelea hasta ese día. La estrategia era salir desde el principio, round tras round, desde el primer round ganarlos todos. Y todos lo vieron, ganamos toda la pelea desde el primero hasta sexto, séptimo round. Pero finalmente Ana María Torres resultó la vencedora. Pues es una frustración total porque realmente uno está confiado de lo que estás viendo, ¿no? Y el público en general en todo México vimos ganar a Jackie todos los primeros rounds. Era imposible que fuera perdiendo. Su entrenador y todos nosotros, todo el equipo que estamos atrás de ella, somos los más frustrados, ¿no? Y desesperados y enojados y pegamos de gritos. Ella dice, bueno, pues ya no quedó en mí. Yo hice mi esfuerzo y el problema es de ellos, ¿no? Pero para nosotros ha sido creo que más frustrante todavía. Tengo entendido que es para ti tu gran rival. No sé hasta qué nivel de obsesión llegué. Bueno, no, no lo he visto yo como obsesión realmente. Para mí no ha sido, más que nada, no es que yo tenga rivalidad con ella, lejos de las promotoras, de las televisoras, para mí no es eso. Yo me subo a pelear. Siempre hay una, siempre la rival, la que está enfrente siempre es rival. Pero, y digo, y su estilo, su estilo siempre, pues, el estilo y el mío sí como que son un poquito complicados a lo mejor. Eso sí, pero en sí rivalidad, rivalidad, yo no la siento, ¿no? Yo no la siento. A lo mejor la gente ya la ha creado y este, pero, pero sí, la tercera, la tercera la queremos, la queremos hacer. A partir de las dos peleas con Ana María Torres, que fueron unas auténticas guerras, la catapultaron a lo que ahora es Jackie Nava. Por supuesto que hay rivalidad y al margen de la, de los resultados, porque fueron peleas muy competitivas y muy cerradas. Yo creo que Jackie demostró en esas dos peleas que es la boxeadora más completa y con mejor técnica en todo el box, pese a quien le pese. Creo que las peleas con Ana María, la guerrera Torres le dieron ese giro al boxeo femenino y ahora, pues, disfruta, ¿no? Aparte de la fama, de que poco a poco ya se le empieza a reconocer y obviamente. Gracias. 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 Gracias.